¡Bando! Ya llegamos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mejola Fox Sports. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, chóquenlas, paz. Ahí estás, ¿no? Un beso de miércoles. Ah, ok. Muy bien. Oye, Cris, ya te sirve mucho calor. Pensé que le ibas a chocar también. Chóquenlas con la banda. Entrégate al pueblo. Dosis de barrio. Muy bien, muy bien, gymnastics. ¿Cómo estás? Muy contenta porque ya es miércoles. Oye, y miércoles caluroso en la capital de la República Mexicana. Sonía como reporte meteorológico, ¿no? Sí, oye, este, mucho calor en la República. Y se nota. Se nota. Y no te pierdas más adelante el mejor análisis de nuestros expertos en la última palabra. Y Huracán sorprendió al cruceiro y se llevó un valioso empate sin goles en el estadio del actual bicampeón brasileño. Y se situó, bueno... ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? No, 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 no. Bueno, lo que quiero decir es que se situó en segundo del grupo E de la Copa Mexicana. Copa Bridgestone Libertadores. ¡Felicidades! Y en un partido trabado en medio campo, el Pachuca no pudo mantener la ventaja en la recta final del partido. Quienes se pasaron uno a uno con el Montreal y con ello quedaron eliminados de la Liga de Campeones Coca-Cup, Scotiabank. Es un dinerine de la Roma. ¿En serio? Estoy casi seguro. Oye, Cris, vamos a seguir con los catorrazos, como tú le dices, pero porque ayer hubo box y el mexicano Pablo César, demoledor cano, venció por decisión mayoritaria a Juan Carlos Abreu. Con problemas al final de la contienda, el exmonarca interino de la AMB se llevó el triunfo ante un duro panameño, quien vendió muy cara la derrota. Todo esto pasó anoche en Golden Boy Promotion. ¿Eso es todo, amigo? Ay, seguramente infinidad de veces y tú ni cuenta te has dado. Ok. ¿Te acuerdas de alguna? No. 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 No.